La primavera y el mes de mayo presentan una naturaleza verde en flor con buen tiempo. Ese reflejo de la belleza de la naturaleza también habla de María, de su belleza y de su virtud. La celebración de este mes de mayo es más que una tradición entre los cristianos, es un homenaje y una acción de gracias hacia quien es nuestra madre. Como regalo, para ellas se suelen hacer muchas cosas, entre ellas el rezo del rosario, las ofrendas florales o la meditación de sus dogmas. Son algunas ideas con las que honramos a María Santísima durante este mes. En la iglesia reconocemos las avocaciones marianas. ¿Qué son? Son las invocaciones del nombre de María, de unas distintas formas en cada lugar del mundo. Donde se le venera en una clara expresión de amor que suscita a María, nuestra Madre Celestial, en nuestros corazones. Si queremos atenernos a una definición más concreta de lo que es una advocación, podemos decir que una advocación mariana es una alusión mística relativa a apariciones, dones o atributos de la Virgen María. La Iglesia Católica reconoce innumerables avocaciones en torno a la figura de la Madre del Señor, a las cuales se rinde culto de diversas maneras, de acuerdo con la idiosincrasia del país, ciudad o pueblo, donde se le rinde el culto a Nuestra Señora. En este mes, quiero invitarles a vivir de manera particular cada día, conociendo una de estas las vocaciones, pero sobre todo, creciendo en el amor a Nuestra Madre Santísima. Espero que puedan acompañarme. Gracias.